¿Qué es la visita de los centros turísticos? ¿Qué es la visita de los centros turísticos? ¿Qué es la visita de los centros turísticos? Igual que todas las medidas de saneamiento básico que debe tener, de los baños, los urinarios, igual también las condiciones adecuadas para lo que es la elaboración y la conservación de los alimentos. Recordemos que son turismo en masa que usted puede como bien degustar una comida, pero también una mala preparación puede haber problemas de salud. Entonces yo creo que en todo lo que estamos viendo nosotros vemos una tranquilidad, vemos un derrame de la economía donde la gente humilde también tiene el mismo derecho que puede tener cualquier persona que tenga dinero, igual usted va a un centro público, usted si lleva su entrada, si lleva cómo pagar y comer, igual el mismo derecho tiene uno con otro. Yo creo que Honduras es un país de los más bellos, ustedes pudieron ver todo lo que se ha exhibido a nivel nacional, el presidente Juan Orlando Hernández ha estado en todos los centros turísticos, llámense todo el corredor del Delfín que le llama a él, de los Cayos Cochinos, Roatán, Utila y Guanaja, más toda la línea costera del Atlántico, el Pacífico y los centros turísticos de mayor relevancia como es Pulapanzac, que la Ollojoa y nosotros también que no debemos de quedarnos atrás en Occidente tenemos mucho potencial, tenemos un gran reto de poder seguirlo desarrollando porque el turismo es para nosotros la industria sin chimenea que llama, que genera mucho empleo. Recuerde que el dueño de un establecimiento, llámense comedor, llámense centro turístico, no se queda con todo, el que vende el refresco, el que alquila un caballo, el que vende artesanía, entonces yo creo que en esa dirección nosotros tenemos que incentivar más una ley que se aprobó, que es de mucha importancia para el sector turismo, que es la ley de incentivo al turismo, eso va a venir a despejar y despegar también proyectos de turismo en toda la zona, pero que más adelante podemos darle todas las explicaciones para poder acogerse en esta ley. Es algo muy importante, la Semana Santa, también en lo que es la parte religiosa. Sí, yo creo que el poder salir a veranear no quiere decir que salgamos con un libertinaje, verdad, que no está, es más, los que tenemos principios religiosos sabemos que estamos en parte de la cuaresma, estamos precisamente en la Semana Santa, y lo que nos lleva a esto es reflexión, de poder pedir perdón, de poder convivir en familia y poder también estar en comunión con Dios. Yo creo que nosotros nos olvidamos de que es bueno el pescado, es bueno cualquier tipo de alimento, pero si no hay un alimento espiritual, un alimento del alma, creo que lo que podamos comer, que es lo material, también es vacío. Creo que lo importante de todo esto es el momento de reflexión que debemos de tener. Yo se los digo como un ciudadano común y corriente, o sea, nosotros debemos de estar claros de que nosotros debemos de estar bien con Dios, bien con nuestras acciones, bien con decir que todo lo que nosotros hagamos sea emprendiendo dos cosas básicas que también están dentro de la Biblia, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo, y eso es bíblico y debemos de practicarlo. Como centro turístico y balneario Gualjoco, ¿cómo esperan ustedes a esos vacacionistas que vienen en esta Semana Mayor? Bueno, lo importante es que lo esperamos de una manera natural, ellos aquí pueden venir personas de toda edad, de cualquier religión, hay una ventaja por un lado para nosotros muy valiosa, que no permitimos ni la ingesta, ni vendemos bebidas alcohólicas, eso hace que el relajamiento familiar sea un poco más sano, no quiero hablar mal de los que sí lo hacen y venden y permiten las bebidas alcohólicas, pero en este caso nosotros hemos decidido que si con los que vienen nos sentimos y se siente bien la gente, pues lo vamos a hacer de esa manera para que la gente lo vea más en familia, entonces estamos en la buena disposición de poder nosotros atender, hay un staff de gente con sus comidas, con sus bebidas, y como vuelvo y repito, es de una agua natural que está a la disposición del público, pero también de una u otra manera tenemos compromisos de dar un buen servicio.